Música 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 Todas las jaulas donde están bajo el cuidado humano los animalitos están provistas de sombra suficiente y de beberes automáticos donde nunca hay personas encargadas de cada área y nos están reportando cuando un animal está tomando demasiada agua o si el animal se encuentra nervioso o si está teniendo alguna consecuencia bajo el calor Música Música Muchos de los niños en muchas de las zonas alejadas de la ciudad muchas veces no tienen transporte propio entonces tienen que trasladarse muchas veces a pie muchas veces en el transporte público pero todo ese tipo de factores hace que sea importante por el tipo de clima que tenemos que se reduzcan los tiempos de clases Música 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 Música